Me gustaría recordar el acorde de sétiva semidisminuido, porque es un acorde realmente bonito, con dificultad para reconocerlo y para interpretarlo, porque nos sale un poco menos familiar. Pero es muy bonito y conviene dirigir a él la atención. Tomamos un acorde cualquiera, un acorde cualquiera. ¿Y qué queramos? Mi, sol, si, re. Mi, sol, si, re. Mi, sol, si, o, bol, re. Y ahora observo que si lo toco así, mi, sol, si, re, en dos terceras menores, un acorde disminuido y no sería menor. Si lo toco así, da la sensación que es un acorde menor con una sexta mayor añadida. Un acorde muy bonito, muy interesante, en sí mismo. Si lo pongo en la siguiente, tengo la sensación de que estoy tocando un acorde, sol menor, con un mi, una cuarta añadida. Y si lo toco así, tengo la sensación de que estoy tocando, re, sol, si, sol menor, con una nota añadida. Siempre parece que hay un acorde con nota añadida. El acorde es el acorde que se produce después de la fundamental. Si la fundamental es el mi, el acorde es un acorde menor, sol, si, re. Si yo este acorde lo pongo así y lo añado en mi, en cualquier sitio. Bien, tengo la sensación de que es un acorde menor con una sexta añadida. Por tanto, podríamos sacar de aquí una conclusión, que es que teniendo un acorde menor, si añades una sexta mayor, ya tienes este acorde. Es la posición fundamental. Si pones el acorde menor en primera posición, o sea, posición de sexta, tendrías que añadir esta nota aquí. Si pones en la siguiente posición, tendrías que añadir esta, la segunda. Bien, vamos a jugar con eso. Tenemos este acorde, el lado mi menor. Cambio de posición. Puedes tocar el fa o el mi cuando la mano quisieras. Al final, parece que este acorde es más de la escala dórica. La do mi fa, la si do re mi fa. Y me produce una sensación que es de... Y me parece que cuando doy la fundamental aquí bajo. La fundamental o la tercera. Ni en la línea de un rabel o un devicino. Y puedo hacer notas como de paso. La si do si la sol. Con la escala dórica, claro. La sol fa fa mi de mi da mi. La si do si la sol. Bueno, ¿qué pasaría si le junto otro acorde más de este tipo, pero diferente a este? Bueno, en el siguiente vídeo, porque aquí ya hemos usado mucho tiempo. Gracias. Nos vemos.